En el 2004, en mi trabajo, conocí a una persona muy especial. Fuimos, yo creo que hasta el momento, fue mi mejor amiga. Se convirtió en una persona muy especial, de grandes y malos momentos, un apoyo muy grande. Ella se fue a vivir a otro país. Cuando pagaron tres meses, ella en un accidente automovilístico falleció. Yo recibí la noticia, me llamó la sobrina. En ese momento, yo entré como en shock, como que me quedé paralizada. Y tiré el teléfono. Esa fue mi reacción. Y empecé a gritar como una loca porque yo decía que eso era mentira, que me estaban llamando a hacerme una broma. Y definitivamente vine a creer cuando ya vi la noticia en internet. Ahí sí creí. Dicen que las personas cuando van a morir prescienten, y yo creo que sí fue así porque ella me llamó y lo último que me dijo fue que me quería muchísimo, que me quería como una hermana y que nunca lo olvidara. Fue algo muy duro. Demasiado duro para mí porque nunca había tenido esa experiencia de que un ser amado y querido, como esa pérdida, ¿sí? Era muy duro aceptar la realidad, una realidad que uno no quiere aceptar porque es un ser que uno quiere empezar a vivir ese duelo. Fueron momentos duros, pero creo que esos momentos me hicieron más personas, me hicieron madurar. Y algo que me enseñó mi amiga y es algo que hago todos los días, es nunca dejarle de decir a las personas que quiero, que las quiero. Porque el día de mañana no están. Y eso me lo enseñó ella y siempre lo hago y nunca lo voy a dejar de hacer. Han pasado, desde ese día han pasado cinco años y creo que hasta el sol de hoy me hace falta como todos los días. Yo creo que uno tiene que poner mucho de su parte porque obviamente así ames a esa persona por más que quiera ya no va a estar. Ya no va a estar, va a estar dentro de ti, en tu corazón y en tu mente. Y el tiempo es el mejor amigo.